¡Eeeh! Vamos a estarnos tranquilos El fan, nueva misión Vamos a comenzarla ¿Sea hombre o mujer? Vale, he oído que el D.U.P. piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro Se supone que el convoy pasará por el distrito Lantern, cortando por el vaso elevado de la I-90 ¿Y sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí, sí, eso seguro Del todo, sí Gracias Perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Soy... soy Eugene Es una capullada de nombre, lo sé Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste Uno de los vaqueros Vale Pues tenemos ya ubicación, nueva ubicación de misión Que es aquí Es aquí, así que vamos a marcarlo Y vamos a ir para allá Bueno, el fan este se la está jugando, ¿eh? Si el de Ope se entera que me está ayudando Igual no sale vivo Vale, vamos a ir rápido Vamos a ir con el neón, me da igual que me vean Vamos con el neón bastante rápido No les va a dar tiempo de alcanzarme Y la verdad es que la misión está lejos Así que, tío, vamos a ir así rapidito Que no estamos aquí para perder el tiempo Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá ¿Dónde es? ¿Es aquí o es arriba? Eh, diría que es arriba Vamos a subir Eh, estoy arriba Y no sé si es arriba O es abajo No sé Vale, puede ser abajo Lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera Ya sabes Quitarles la alfombra de debajo de los pies Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco Voy a cortar los soportes Y los camiones los harán descender un poco ¡Bam! Bloqueo de carretera express ¡Oh, tío! Por eso soy tan fan tuyo Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo Pues ven y mira Pero desde una distancia segura Por supuesto Porque cuando los conductores sobramos Los mortales es mejor que se aparten un poco Bueno Bueno Pensándolo mejor Casi que me quedo en casa Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy Vale, listo ¿Cuándo se supone que pasa ese convoy? Ah, esta noche creo La verdad es que seguro no lo sé ¿Sigues en el paso elevado? Sí Aquí ando He estado haciendo amigos Parece que no hay tráfico arriba Sí Bueno Porque los del DUP lo tomaron y Lo cerraron al tráfico civil ¿Qué? Ya has acabado con los soportes Sí, ya está Me voy arriba A prepararme para jugar al pollo con el DUP Vale, pues vamos a jugar al pollo ¿Y de qué es jugar al pollo? Bueno, no lo sé No lo sé Del signo Sira Ah, muy bien Muy divertido Mierda Mierda Capullos Eugene, cuéntame algo, tío ¿Cómo identifico ese convoy? Ah, no sé No sé Están trasladando a muchos prisioneros Así que tal vez sean autobuses Ahí va ¿Qué ha sido eso? Bueno, eh Podría acercar, la verdad Para matarlos Vamos a acercarnos Vamos a ir para allá A matarlos, ¿no? Estoy disparando aquí desde lejos Ahí va ¿Qué ha sido eso? ¿Y es el egóptero? Vale Me he ido para atrás Porque me estoy quedando sin... Me estoy quedando sin nada, tío Me hace falta humo Trae para acá Que el humo es lo que a mí me mola Vamos a meterle aquí fuerte A este también lo vamos a meter aquí Vale, 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 vale Vamos a absorber más humo Y empezamos aquí a meter misiles Que es lo que mola ¿Tú qué haces? Se puede saber qué haces, eh ¿No le he dado? Ahora sí No le he dado, pero ahora sí Vale Vais a morir todos Vais a morir todos Oye, ¿qué me está dando, tío? Eh, métele, métele, Delsin Delsin, métele Madre mía Hay que den protecciones Y hay que den mierdas Ponen esta gente, ¿no? Me van a matar Me van a matar con la tontería, tío Me van a matar con la tontería Porque han puesto ahí Mil barreras Y... 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 Madre mía, tío Por favor Vale, vamos a... Recuperar un poco de vida Oye, si hace falta os meto, tío Que me mejore... Me mejore el disparo, tío En el episodio anterior Me mejore el disparo, tío Dejad de poner protecciones de mierda Oye, tío Pues nada, tío Si os ponéis pesados Yo voy para atrás otra vez Si os ponéis pesados Yo voy para atrás otra vez Quedan tres, ¿no? Quedan tres solo, tío Venga Morís ya, tío Vale Eh... Busca conductores Eh... ¿Cómo busco conductores? ¿Qué hago? ¿Qué hago para buscar conductores? Registrar autobús prisión Sí, sí, sí Yo puedo registrar todo lo que tú quieras Pero ¿cómo lo registro? Registrar autobús Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Viene algo? Ya es un helicóptero Hostia, es que así le cae encima, tío ¿De dónde ha salido eso? Wow No sé de dónde ha salido eso No tengo ni idea de dónde ha salido eso Pero madre mía No sé Hay señales de radio por todas partes No logro determinar a dónde se dirigen Espera ¿Tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Solo una aplicación del móvil Con la que estuve trasteando Te envío un enlace Eh... Sí La tengo Y... ¿Qué hace? Es un rastreador de señales Permite escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal Oh, tío Esto tengo que probarlo yo No hay señal Sube más alto Pues nada Vamos a subir más alto Eh... ¿Cómo subo más alto si los neones? Pues... Lo pregunto muy buena La pregunta de hecho es buenísima A ver, ¿por aquí puedo subir? Por aquí puedo subir A ver, voy a intentar pillar unos neones por aquí No capto más que ruido con esto Será porque hay demasiados edificios altos y bloquean la señal Asciende un poco más para conseguir claridad Vale Eh... Desde aquí arriba, ¿qué tal? Mastra la señal Gira para la determinada dirección de la señal del DUP Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Me subimos alto para seguir midiendo la señal o qué? Mierda Me he equivocado Me he equivocado, tío Mirad la que liado Me he equivocado, evidentemente No quería hacer esto Madre mía, la que liado ha sido brutal No sé el número de bajas Pero también perdimos tanquetas Incluso un par de pájaros Pero no creo que eso lo hiciera Rowe Quizá haya un segundo bioterrorista Tal vez más La maldita bruma no permitía ver nada Pero fuera lo que fuera Lo dejamos atrás Y también a Rowe Vale, eh... Más alto que esto No sé si hay Sabes lo que te digo No sé si hay algo más alto que esto ¿Sabes? Te digo que Lo que coño sea Sigue ahí arriba No se parece a nada Que haya visto antes Necesitamos refuerzos pesados Urgentes Ya Vale, ¿he vuelto a perderlo? He vuelto a perderlo, tío ¿Qué crees que suba allí? Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Y si es que puedo subir, claro A lo mejor no me dejan Vale, vamos a subir hasta aquí arriba Que parece que es un poco más alto No lo sé No estoy seguro Vale, ahí me daba ya la opción De rastrear la señal A ver Suéltate Delsin Suéltate Y rastrea Venga Vale, pero me está hablando De la dirección de la señal ¿Yo qué quiero saber? ¿La dirección de la señal? ¿Qué tengo? ¿Intención de ir a la señal? ¿O qué? Eh, no tengo ni idea Me está marcando un objetivo ahí de misión, tío ¿Y por qué no he visto yo ese objetivo antes, tío? Vale Vale, me dice aquí Derrote a la fuerza del DUP Estoy viendo que las fuerzas del DUP Son demasiados Vale Vamos a ir matándolos, tío Vamos a ir matándolos Pero son muchísimos, eh Son muchísimos Y no me gusta eso No me gusta nada de eso, tío Vamos a hacer la del Franco La del Franco tirador Vamos a hacer Que por cierto Fetch me podía echar una mano, eh Fetch me podía echar una mano Vale Estoy reventando cabezas aquí Wow Eh, tío ¿Ese quiere morir? ¿O qué? Eh, aquí hay uno Madre mía ¿Qué me ha dado este, no? Muere ya, tío En serio Me he quedado callado Porque no entiendo Cómo no muere este hombre todavía Vale, queda uno allí Hola Y adiós Vale Busca conductores Eh, registra el autobús Venga Ah, vale Eso parece Sí No No me jodas Eres nuevo Pues sí Parece que es nuevo Parece que es nuevo Sí Y también es Eh Hostias Es que me está reventando ¿Sabes? Eso también es Vale Quiero meterle Quería pillar el humo, tío Quería pillar el humo Madre mía Se me había echado encima Se me había echado encima Vale, vamos a irnos de aquí Y ahora Si me dejan Si me dejan Les meto No tengo No tengo para meterle Eh Hostias Me ha dado una ¿Habéis visto que me ha dado el colega? Flipas Pero flipas muy fuerte Necesito humo Necesito algo No tiene que ser necesariamente humo ¿Sabes? Eh La que me está dando Es importante Vamos a irnos para atrás Vamos a pillar un neón Aquí no hay un neón, tío Aquí sí, tío Pilla el neón Vale Vale, uno muerto Y el otro Lo voy a intentar matar cuerpo a cuerpo Pero Ya estáis viendo que no sale bien No sale bien eso de matarlo cuerpo a cuerpo, eh Vámonos para arriba Vámonos para arriba ¿Ahora qué? ¿Subes? Oye, tío Ese golpe de la caída, tío Ese golpe es mortal No me jodas ¿Dónde se ha metido? No sabe No sabe ni dónde se ha metido, tío Es que debería estar muerto Después de la que le he metido Mira, aquí está Hola Buenas No muere, tío No muere, eh Ahora Gracias Vale 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 Vale, no me hace falta escuchar más, tío Eh, ya sé cómo va esto Porque si antes hemos visto que no Es que realmente no hace falta nada Simplemente Eh, no hay señal No me hace falta la señal, tío Si sé para dónde es Si es que yo pensaba que había que escucharla Que había que escucharlo por algo, pero Si sé dónde es, ¿para qué voy a escuchar la señal? Que no me vale de nada A ver, voy a subir de todas formas Voy a subir Y voy a escucharlo de nuevo Vale, vamos a poner la señal otra vez de nuevo Pero sigue siendo en esta dirección, ¿veis? Es en esta dirección, tío Es que No sé, yo pensaba que tenía alguna utilidad Lo de la señal Y por eso he estado tanto tiempo parado antes Ahora ya sabiendo para dónde es Es que me parece una tontería Aquí está el segundo dos, ¿no? Esto no está saliendo como esperaba Tengo que encontrar el último autobús Antes que el que hizo esto Vale, pues Segundo autobús Vale Eh, segundo autobús es este Vamos a por el tercero A ver, si aquí pilla señal No, no pilla señal Pues vamos para allá Vamos para allá Y vamos a ver si desde aquí Pilla señal o no pilla señal O qué Vaya, hay un dron aquí arriba Vamos a pillarlo Ya que estamos, ¿no? Eh Vale Vamos a ver, vamos al fragmento Y vamos a ver la señal Vale, pues Es por aquí Es en esta dirección Sí, sí Subo más alto, sí Ahora mismo voy a subir yo más alto Vale Eh Uff Por ahí no podía subir Vale Vamos por aquí, tío Vamos por aquí No hay señal Sube más alto Que sigue muy bien Eh Hay un centro de mando del DUP por aquí Vale Aquí yo no sé si es una torreta o qué es La verdad Vale, en esta dirección Vale, es en esta dirección Así que vamos para allá Es en esta dirección Pero estoy viendo que esto está lleno de De ondas de estas El DUP Eso puede ser un problema No sé si Os habéis dado cuenta de eso Vaya Esperaba alguien del DUP aquí arriba En serio Vale Llegando desde arriba Los tenemos justo encima Vale Aquí No hay nadie del DUP Me extraña, eh Me extraña bastante Hay arriba si hay Vamos a pegar un petardazo Eh Vale Esto del DUP, tío Esto es zona restringida Voy a pasar para el otro lado Porque seguramente Si no es el otro lado Donde están, tío Y paso de matarme aquí Con todo el mundo ¿Sabes lo que te digo? Vale Es por allí, tío Tengo que rodear por aquí Tengo que rodear por aquí Vale, aquí hay muchísima gente Voy a pasar de todos ellos, evidentemente Voy a pasar de todos ellos Porque he pasado la de matarme Con mil tíos del DUP Del centro de mando este ¿Sabes lo que te digo? No hay señal Sube más alto Sé que no hay señal Pero es por aquí Es por aquí Hazme caso Hazme caso que es por aquí Hostias ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Que mierda es eso, tío? Son ángeles Lo ha dicho aquí Vaya No hace falta que lo diga Para verlo claro, ¿no? Son ángeles, tío ¿Qué mierda es esto? Wow, esto es una locura Me lo marca en verde en el mapa Entiendo que son aliados Entiendo que son aliados Aunque creo que puedo darles, eh Evidentemente no les voy a dar Porque están derrotando al DUP Me están echando una mano Vale ¿Cuántos quedan? Bueno, no sé Igual me atacan ellos a mí ahora, eh No lo sé Oye, tío Están ahí todos los ángeles Y te vas a venir a darme a mí, tío ¿En serio? ¿Por qué eres así, tío? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando, tío? Me está dando una que flipas Y no sé quién es Estos del DUP Son bastante pesados, ¿no? Corre Delsing Vas a morir, tío Uf Vale Voy a darle Voy a darle la vuelta por aquí Voy a darle la vuelta por aquí No le he dado ¿En serio? No le he dado Madre mía Madre mía, chaval Lo que te dame en un momento, tío Por favor Bueno, creo que es uno de estos ametralladores Tochos Vale Perfecto Perfecto He tirado el misil Perfecto Vale, vale, vale Mato a uno Me voy Y así vamos a ir yendo Porque si no Me van a destrozar Lo que no sé es por qué vienen todos a por mí, tío Debería absorber un neón No es mala idea absorber un neón No es para nada mala idea Los ángeles estos, tío Y le están metiendo aquí Que flipas Vale, aquí hay humo Pues el humo me vale El humo me vale Pero tengo que absorber algo, tío Para atacar Vale Eh Pum Fuera Vale Creo que con esto están todos ya Buscar el último autobús El último autobús Que es este de aquí, ¿no? Regista, regista O uno de los fugados puede crear ángeles O estoy persiguiendo a Dios Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él Se han ido los ángeles, tío Han desaparecido los ángeles, tío Esto es una maldita locura No sé qué mierda es esa, tío No sé qué mierda es esa de los ángeles Pero bueno Ya lo veremos en próximos episodios, ¿vale? Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós